El tema de mi presentación es los nuevos escenarios en Italia y Europa con y después del coronavirus. No hablaré sobre este tema desde un punto de vista médico o científico, no tengo esas competencias. En lugar de ello, trataré del tema desde otros tres puntos de vista, del punto de vista del estudioso de las ciencias políticas y sociales, del punto de vista del historiador que soy y el punto de vista del filósofo de la historia, estudioso de las ciencias sociales. Las ciencias políticas y sociales son aquellas que indagan el comportamiento del hombre en su contexto social, político y geopolítico. Y desde este punto de vista no me pregunto sobre los orígenes del coronavirus y su naturaleza, sino sobre las consecuencias sociales que está teniendo y que tendrá. Una epidemia es la difusión a escala nacional o mundial, en este caso se llama pandemia, de una enfermedad infecciosa que afecta a un gran número de individuos de una determinada población en un lapso de tiempo muy corto. El coronavirus, renombrado por la Organización Mundial de la Salud COVID-19, es una enfermedad infecciosa que comenzó a extenderse por todo el mundo a partir de China. Italia es el país occidental aparentemente más golpeado. ¿Por qué Italia está hoy en cuarentena? Porque, tal como los observadores entendieron desde el primer momento, el problema del coronavirus no está representado tanto por la tasa de mortalidad de la enfermedad, sino por la rapidez del contagio en la población. Todos están de acuerdo sobre el hecho de que la letalidad de la enfermedad en sí misma no sea muy alta. Un paciente, si es asistido por personal especializado en instalaciones de salud bien equipadas, puede recuperarse. Pero, si debido a la rapidez del contagio, que puede afectar simultáneamente a millones de personas, el número de pacientes creciera al galope, faltarán las instalaciones y el personal. En este caso, los pacientes mueren porque se les priva de la atención necesaria. Para tratar casos graves, se necesitan cuidados intensivos para ventilar los pulmones. Si falta este apoyo, los pacientes mueren. Si aumenta el número de personas infectadas, los hospitales ya no podrán ofrecer tratamientos intensivos a todos y un número creciente de pacientes sucumbirá. Las proyecciones epidemiológicas son inexorables y justifican las precauciones tomadas. El coronavirus puede afectar a toda la población italiana, inclusive imaginando que solo el 30% resulten infectados, son cerca de 20 millones. Si de estos un 10% entrara en crisis, esto significa que, sin cuidados intensivos, tendríamos 2 millones de muertes directas, más todas aquellas indirectas resultantes del colapso del sistema de salud. El colapso del sistema de salud tiene, a su vez, otras consecuencias. La primera es el colapso del sistema de producción del país. Generalmente, las crisis económicas surgen de la falta de demanda o de oferta. Pero si quienes desean consumir deben permanecer en casa y los negocios están cerrados, y quienes podrían ofrecer productos no los pueden llevar a los clientes, porque las operaciones de logística, el transporte de mercancías y los puntos de venta están en crisis, las cadenas de suministro colapsan. Los bancos centrales no logran salvar la situación. La crisis del coronavirus no tiene una solución monetaria, escribe Mauricio Ricci en La República. Y otro periodista, Stefano Feltri, observa, a su vez, que las típicas recetas keynesianas, o sea, crear empleos y demanda, no son viables cuando los trabajadores no salen de sus casas, los camiones no circulan, los estadios están cerrados y la gente no hace reservas para viajes de vacaciones o de negocios, porque está en su casa enferma o teme el contagio. Y también los bancos y la política se muestran impotentes. No basta un decreto del gobierno para reorganizar la cadena de suministros. La expresión tempestad perfecta fue acuñada hace varios años por el economista Nuriel Rubini, para indicar una combinación de condiciones financieras tales que podrían conducir a un colapso del mercado. Habrá una recesión mundial debido al coronavirus, dijo recientemente Nuriel Rubini, quien agregó que la crisis explotará y producirá un desastre. Y estas previsiones se confirmaron en parte por la caída de los precios del petróleo, después del fracasado acuerdo con Arabia Saudita, que desafió a Rusia, decidiendo aumentar la producción y reducir los precios. Pero, sobre todo, estas previsiones podrían ser ratificadas por la evolución de los acontecimientos. El punto débil de la globalización es la interconexión, que es un poco la palabra talismán de nuestro tiempo. El sistema global es frágil, precisamente porque está demasiado interconectado. Y el sistema de distribución de productos es una de las cadenas de interconexión económica más frágiles. No es problema de economía virtual, es un problema de economía real, porque no solo las finanzas, sino también la industria, el comercio y la agricultura pueden colapsar si entra en crisis el sistema de producción y de distribución. Pero hay otro punto que comienza a vislumbrarse. No es tan solo el colapso del sistema de salud, no solo existe la posibilidad de un crack económico, sino que también puede haber un colapso del Estado y de la autoridad pública, en una palabra, la anarquía social. La rebelión en las cárceles de Italia se inscribe en esa dirección. Las epidemias tienen consecuencias psicológicas y sociales importantes por el pánico que pueden causar. Entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, nació la psicología social. Uno de sus fundadores es el francés Gustave Lebon, autor de un libro titulado Psicología de las masas, en el cual Lebon explica cómo en medio de la multitud el individuo experimenta un cambio psicológico mediante el cual los sentimientos y las pasiones se transmiten por contagio de un individuo a otro, como sucede en las enfermedades infecciosas. La teoría moderna del contagio social explica cómo incluso el individuo más pacífico puede volverse agresivo, actuando por imitación o sugestión. Porque el pánico es uno de esos sentimientos que se transmiten por contagio social, como sucedió durante la Revolución Francesa en el período llamado Gran Miedo. Si a la crisis de salud se suma la crisis económica, una ola descontrolada de pánico puede desencadenar impulsos violentos en la multitud. En tal caso, al Estado se sustituyen las tribus, las pandillas, especialmente en los suburbios de los grandes centros urbanos. Esa anarquía que fue teorizada recientemente por el Foro de San Pablo, una importante organización de extrema izquierda de América Latina. Y parece que de Chile a Bolivia y a Ecuador, este proceso revolucionario comenzó a difundirse. Un proceso que ciertamente responde a los intereses de los lobbies globalistas. Pero si esto es verdad, también es verdadero que de esta crisis, quien sale derrotada es precisamente la utopía de la globalización. La globalización, de hecho, destruye el espacio y pulveriza las distancias. Y hoy, la regla para escapar de la epidemia es la distancia social, el aislamiento del individuo. La cuarentena se opone diametralmente a la sociedad abierta patrocinada por George Soros. La concepción del hombre como relación, típica de cierto personalismo filosófico, entra en ocaso. El Papa Francisco, después del fracaso de querida Amazonía, aguardaba mucho de la conferencia dedicada al pacto global, agendada en el Vaticano, para el 14 de mayo. La conferencia, sin embargo, se ha pospuesto y no solo se aparta en el tiempo, sino que se disuelven sus premisas ideológicas. El coronavirus nos devuelve a la realidad. No es el fin de las fronteras, es el fin del mundo sin fronteras. No es el triunfo del nuevo orden mundial, es el triunfo del nuevo desorden mundial. El escenario político y social es el de una sociedad que se desintegra y se descompone. ¿Fue todo planificado? Es posible. Pero la historia no es una sucesión determinista de eventos. El señor de la historia es Dios, no los maestros del caos. Es el fin de la aldea global. El killer de la globalización es un virus global llamado coronavirus. A esta altura, el historiador reemplaza al observador político e intenta ver las cosas desde una perspectiva de larga distancia. Las epidemias han acompañado la historia de la humanidad desde sus comienzos hasta el siglo XX y siempre se han entrelazado con otros dos flagelos, las guerras y las crisis económicas. La última gran epidemia, la gripe española de los años 20, estaba estrechamente relacionada con la Primera Guerra Mundial y con la Gran Depresión de 1929, también conocida como The Great Crash, una crisis económica y financiera que sacudió la economía mundial a fines de los años 20, con graves repercusiones también durante la década siguiente. A estos eventos les sucedió después la Segunda Guerra Mundial. Laura Spinney es una periodista científica inglesa que escribió un libro traducido al italiano con el título 1918, la gripe española, la pandemia que cambió el mundo. En el que se informa que entre 1918 y 1920, el virus de la gripe española contagió cerca de 500 millones de personas, del Océano Pacífico al Océano Ártico, causando la muerte de 50, tal vez 100 millones de personas, diez veces más que la Primera Guerra Mundial. Y la Gran Guerra contribuyó a propagar el virus en todo el mundo. Laura Spinney escribe, Es difícil imaginar un mecanismo de contagio más eficaz que la movilización de enormes cantidades de tropas en el auge de la ola epidémica de otoño. Tropas que después llegaron a los cuatro rincones del planeta, donde fueron recibidas por multitudes festivas después de la victoria de 1918. ¿Qué cosa podría suceder hoy en el mundo interconectado de la globalización? La facilidad de contagio es ciertamente mayor que hace 100 años atrás. ¿Quién podría negarlo? Pero la mirada del historiador se remonta más atrás en el tiempo. El siglo XX fue el siglo más terrible de la historia, pero hubo otro siglo terrible, aquel que la historiadora Barbara Tuchman, en su libro A Distant Mirror, define el calamitoso siglo XIV. Quiero detenerme un momento en este período histórico que marca el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Lo hago basándome en los trabajos de historiadores no católicos, pero serios y objetivos en sus investigaciones. Las rogativas son las procesiones convocadas por la Iglesia para implorar la ayuda del cielo contra las calamidades. En las rogativas rezamos afame velo et peste libara nos domine. El hambre, la peste y la guerra siempre fueron considerados por el pueblo cristiano como castigos de Dios. Y la invocación litúrgica de las rogativas, escribe el historiador Roberto López, en el curso del siglo XIV retomó toda su dramaticidad. Porque según este historiador, durante el medioevo, ninguno de los grandes flagelos que cercenan la humanidad se encarnizó con Europa. Ni la peste, ni la penuria, ni la guerra, que causó un número muy pequeño de víctimas. Además, en la Edad Media, los horizontes de la agricultura fueron ampliados por una lenta mejoría del clima. Tenemos prueba de ello, por ejemplo, en la extensión de la viticultura en regiones como Inglaterra, donde hoy, como es notorio, no es practicable. O en la abundancia de agua en territorios del Sahara, que después fueron reconquistados por el desierto. Pero en el siglo XIV, al fin del medioevo, el cuadro fue completamente diferente, inclusive como consecuencia de una serie de convulsiones religiosas y políticas. Es un siglo que se inició con la bofetada de Anani en 1303, una de las mayores humillaciones del papado en la historia. Después ocurrió la transferencia de los papas a Avignon, en Francia, y del punto de vista religioso, culminó con el llamado Sisma de Occidente entre 1379 y 1417, en el que Europa se dividió entre dos y, a partir de un momento, tres papas opuestos entre sí. Y si el siglo XIII, el anterior, había sido un período de paz en Europa, el siglo XIV fue una era de guerra permanente. Basta recordar la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, o la irrupción de los turcos en el Imperio Bizantino con la conquista de Adheranópolis en 1362. Pero Europa en este siglo sufrió también una serie de crisis económicas debido a los cambios climáticos. Porque en la Edad Media, como dijimos, el clima fue ameno. Por el contrario, el siglo XIV experimentó un fuerte endurecimiento de las condiciones climáticas. Y las inundaciones, el mal tiempo de 1315, provocaron una gran escasez en Europa, causando la muerte de millones de personas. La hambruna se extendió por todas partes en Europa. Se llegó al punto que ancianos renunciaban a la comida con la esperanza de permitir que los jóvenes sobrevivieran. Los cronistas de la época escribieron sobre muchos casos de canibalismo. Una de las principales consecuencias de la miseria fue la desestructuración agrícola, el éxodo de las poblaciones, la fuga de la tierra, el abandono de las aldeas, y la floresta volvió a invadir campos y viñedos como consecuencia del abandono del campo. Y por tanto, hubo una fuerte reducción en la productividad del suelo. Pero si el mal tiempo provoca hambruna, esta, debilitando el físico de las poblaciones, abre el camino a las enfermedades. Los historiadores Ruggero Romano y Alberto Tenenti muestran cómo en el siglo XIV se intensificó el círculo vicioso entre hambrunas y epidemias. La última gran peste que había brotado en el siglo VIII reapareció, repitiéndose varias veces en el espacio de pocos años. La llamada peste negra, la gran peste, en 1347 llegó a Europa. Es la peste negra de que habla Boccaccio en el de Camerón, en la que Italia perdió casi la mitad de sus habitantes. Es un periodo en el que Giovanni Villani, un cronista florentino, fue abatido por la peste de una manera tan repentina, que su crónica se interrumpe en el medio de una frase. La población europea, que a principios de 1300 había llegado a superar los 70 millones de habitantes, después de un siglo de guerras, de epidemias y de hambrunas, bajó a 40 millones. Disminuyó, por lo tanto, más de una tercera parte. El hambre, la peste y las guerras del siglo XIV fueron interpretadas por el pueblo cristiano como signos del castigo de Dios. Tres son los flagelos con los que Dios castiga a los pueblos. Guerra, pestes y hambre, advertía San Bernardino de Siena. San Bernardino pertenece a ese número de santos como Catalina de Siena, Brígida de Suecia, Vicente Ferrer, Luis María Grignón de Montfort, que explicaron cómo a lo largo de la historia los desastres naturales han siempre acompañado a las infidelidades y las apostasías de las naciones. Sucedió al final de la Edad Media Cristiana, parece estar sucediendo con las calamidades de hoy. Santos como Bernardino de Siena no atribuyeron esos eventos a la actuación de agentes malignos, sino a los pecados de los hombres, tanto más graves si son pecados colectivos y más graves todavía si fueran tolerados o promovidos por los dirigentes de los pueblos y por quien gobierna la iglesia. A estas alturas paso a hacer consideraciones que nos introducen no más a la sociología, a la historia, sino que nos llevan a la filosofía de la historia, a la teología de la historia. La teología y la filosofía de la historia son campos de especulación intelectual que aplican a los acontecimientos históricos los principios de la teología y de la filosofía. El teólogo de la historia es como un águila que juzga desde las alturas los acontecimientos humanos. Han sido grandes teólogos de la historia, San Agustín, Jacques Benigny Bossuet, que fue llamado el águila de Maud por el nombre de la diócesis de que era obispo, y después el conde Joseph de Mestre, el marqués Juan Donoso Cortés, el abad de Solemme, Dom Quéranger, el profesor Plinio Correa de Oliveira y muchos otros. Hay una expresión bíblica que dice Los juicios de Dios son un gran abismo. El teólogo de la historia se somete a estos juicios e intenta entenderles la razón. San Gregorio Magno, invitándonos a investigar las razones de la obra divina, afirma La filosofía y la teología modernas, bajo la influencia sobre todo de Hegel, han sustituido los juicios de Dios con los de la historia. El principio de que es la Iglesia quien juzga la historia es invertido. Según la Nouvelle Teologie, no es la Iglesia la que juzga la historia, sino la historia la que juzga la Iglesia, porque la Iglesia no trasciende la historia, sino que es interna a ella. Cuando el Cardenal Martini, en su última entrevista, afirmaba que la Iglesia está atrasada 200 años respecto a la historia, asumía la historia como criterio de juicio de la Iglesia. Y cuando el Papa Francisco, en su saludo navideño del 21 de diciembre pasado, hace suyas las palabras del Cardenal Martini, juzga a la Iglesia en nombre de la historia, invirtiendo lo que debería ser el criterio del juicio católico. La historia, en realidad, es una criatura de Dios como la naturaleza, como todo lo que existe, porque nada de lo que existe es sustraído de Dios. Todo lo que sucede en la historia es previsto, regulado y ordenado por Dios desde toda la eternidad. Y por lo tanto, para el filósofo de la historia, toda reflexión no puede sino comenzar con Dios y terminar con Dios, porque Dios no solo existe, sino que cuida a las criaturas y recompensa o castiga a las criaturas racionales, según los méritos y las culpas de cada uno. El Catecismo de San Pío X enseña que Dios recompensa a los buenos y castiga a los malos porque es justicia infinita. Y la justicia es una de las infinitas perfecciones de Dios. La infinita misericordia de Dios presupone su infinita justicia. Pero entre los católicos la idea de justicia, como la del juicio divino, es a menudo rechazada. Sin embargo, la doctrina de la Iglesia enseña la existencia de un juicio particular que sigue a la muerte de cada uno con la inmediata retribución de las almas y de un juicio universal en el que serán juzgados los ángeles y los hombres por pensamientos, palabras, obras y omisiones. La teología de la historia afirma que Dios premia y castiga no solo a los hombres, sino a las colectividades, las familias, las naciones, las civilizaciones. Pero mientras los hombres tienen su recompensa o su castigo a veces en la tierra, pero siempre en la eternidad, las naciones privadas de vida eterna son castigadas o premiadas solo en la tierra. Dios es justo y remunerador y le da a cada uno lo suyo. No solo castiga a las personas individuales, sino que atribula también familias, ciudades, naciones, por los pecados que allí son cometidos. Terremotos, hambrunas, epidemias, guerras, revoluciones, han sido siempre considerados castigos divinos. Como escribe el padre Rivadeneira, guerras y plagas, sequías e indigencia, hambre, incendios, son castigos por los pecados de las poblaciones. El 5 de marzo, el obispo de una importante diócesis italiana, cuyo nombre no menciono, afirmó lo siguiente. Una cosa es segura, este virus no fue enviado por Dios para castigar a la humanidad pecadora. Es un efecto de la naturaleza en su aspecto de madrastra, pero Dios enfrenta con nosotros este fenómeno y probablemente nos hará finalmente comprender que la humanidad es una aldea global. Diciendo estas palabras, este obispo no renuncia al mito de la aldea global. No renuncia al mito de la religión de la naturaleza, la gran madre, que en este caso se hace madrastra. Pero, sobre todo el obispo, rechaza con fuerza la idea de que la epidemia de coronavirus o cualquier otro desastre colectivo pueda ser un castigo para la humanidad. El obispo cree que el virus es solo un efecto de la naturaleza. Pero, ¿quién es el que creó, regula y dirige la naturaleza? Dios es el autor de la naturaleza con sus fuerzas y sus leyes y tiene el poder de disponer el mecanismo de las fuerzas y las leyes de la naturaleza de manera a producir un fenómeno de acuerdo con las exigencias de su justicia o su misericordia. Dios, que es la causa primera de todo lo que existe, siempre usa causas segundas para realizar sus planes. Y quien tiene espíritu sobrenatural no se detiene en la superficie de las cosas, sino que trata de comprender el plan de Dios oculto bajo la fuerza aparentemente ciega de la naturaleza. El gran pecado contemporáneo es la pérdida de la fe de los hombres de iglesia. No de este o aquel hombre de iglesia, sino de los hombres de iglesia en su conjunto, salvo algunas excepciones laudables gracias a las cuales la iglesia no pierde su visibilidad. Pero la infidelidad produce la ceguera de la mente y el endurecimiento del corazón. Produce la indiferencia frente a la violación del orden divino del universo. Es una indiferencia que esconde un cierto odio hacia Dios que se manifiesta no directamente, porque estos hombres de iglesia son demasiado cobardes para desafiar directamente a Dios. Prefieren expresar su odio hacia aquellos que se atreven a hablar de Dios hoy. Y quien se atreve a hablar de castigo de Dios es apedreado. Un río de odio se derrama en contra suya. Esos hombres de iglesia, pese a que profesan verbalmente creer en Dios, de hecho viven sumergidos en el ateísmo práctico. Despojan a Dios de todos sus atributos, reduciéndolo a un puro ser, es decir, a nada. Porque todo lo que sucede es fruto de la naturaleza emancipada de su autor. Y para ellos solo la ciencia, no la iglesia, es capaz de descifrar las leyes de la naturaleza. Sin embargo, no es solo la sana teología, sino que el mismo sensus fidei, que nos enseña que todos los males físicos o materiales que no provienen de la voluntad del hombre dependen de la voluntad de Dios. San Alfonso de Ligorio enseña, todo lo que no depende de nuestra voluntad depende de la voluntad de Dios. El 19 de julio la liturgia de la iglesia recuerda a San Lupo, obispo de Troyes, en Francia. Era hermano de San Vicente de Leran, cuñado de San Hilario de Arles, y pertenecía a una familia de antigua nobleza senatorial, pero sobre todo una familia de una gran santidad. Durante su largo episcopado, la Galia fue invadida por los unos. Atila, al frente de un ejército de 400.000 hombres, cruzó el Rhin, devastando todo lo que encontró en su camino. Y cuando llegó frente a la ciudad de Troyes, el obispo Lupo, ataviado con las vestimentas pontificias y a la cabeza de una procesión, enfrentó a Atila y le preguntó, ¿Quién eres tú que amenazas a esta ciudad? La respuesta fue, ¿No sabéis quién soy? Soy Atila, llamado el azote de Dios. Entonces, sea bienvenido el flagelo de Dios, porque merecemos los flagelos divinos por causa de nuestros pecados. Pero si fuera posible, asesta tus golpes solo en mi persona y no en toda la ciudad, respondió San Lupo. Los unos entraron en la ciudad de Troyes, pero fueron cegados por Dios y la cruzaron sin darse cuenta y sin lastimar a nadie. Hoy, en vez, los obispos no solo no hablan de flagelos divinos, sino que tampoco invitan a los fieles a orar a Dios para que los libere de la epidemia. Porque quien no cree en la intervención de Dios en la historia, tampoco cree en la oración. Porque para ellos, Dios se desinteresa del universo que creó. Si nosotros, al contrario, creemos que Dios con los milagros puede cambiar las leyes de la naturaleza, evitando la muerte de un hombre, o la hecatombe de una ciudad, o el castigo de un pueblo, debemos rezar. Porque, como dice San Carlos Borromeo, por los pecados, Dios permitió que el incendio de la peste golpease la ciudad de Milán. Y Santo Tomás de Aquino explica que, cuando el pueblo peca, la venganza de Dios recae sobre todo el pueblo. Como sucedió con los egipcios que perseguían a Israel y quedaron sumergidos en el Mar Rojo. Y con los habitantes de Sodoma, o cuando los hebreos fueron castigados por la adoración del becerro de oro. Hoy, en vez, los obispos no solo no hablan de flagelos divinos, sino que tampoco invitan a los fieles a orar a Dios para que los libere de la epidemia. En vísperas de la segunda sesión del Concilio Vaticano I, en 1870, San Juan Bosco tuvo una visión en la que le fue revelado que la guerra, la peste, el hambre, son los azotes con los que será golpeada la soberbia y la malicia de los hombres. Y el Señor se expresa así, Vosotros sacerdotes, ¿por qué no corréis a llorar entre el vestíbulo y el altar pidiendo la suspensión de los flagelos? ¿Por qué no tomáis el escudo de la fe y no vais arriba de los tejados, por las casas, por las calles, por las plazas y por todo lugar a llevar la semilla de mi palabra? ¿Ignoráis que esta es la terrible espada de dos filos que abate a mis enemigos y que rompe las iras de Dios y de los hombres? Esta es la visión de San Juan Bosco. Y hoy los obispos están callados, el Papa está callado. Estamos acercándonos a Semana Santa y a la Santa Pascua. Y por primera vez, quizás en muchos siglos en Italia, las iglesias están cerradas. Las misas están suspendidas. Incluso la Basílica de San Pedro está cerrada. Las ceremonias religiosas de la Pascua, Urbi e Torbi, no reunirán peregrinos del mundo entero. Pero Dios también castiga por substracción, explica San Bernardino de Siena. Y hoy Dios parece haber casi sustraído las iglesias, sustraído la madre de todas las iglesias, al supremo pastor, mientras el pueblo católico no sabe a qué santo agarrarse, privado de aquella luz de la verdad, que de la Basílica de San Pedro debería iluminar el mundo entero. ¿Cómo no ver en lo que está produciendo el coronavirus una simbólica consecuencia de la autodemolición de la iglesia? Judicia Dei avisus multa. Debemos tener certeza de que lo que sucede, sin embargo, no prefigura el éxito de los hijos de las tinieblas, sino su derrota. Porque, como explica el padre Catáneo de la Compañía de Jesús, el número de pecados de un hombre o de un pueblo es contado. Venid dies iniquitate prefinita, dice el profeta Ezequiel. Dios es misericordioso, pero hay un último pecado que Dios no tolera y que provoca su castigo. Además, según un principio de la teología de la historia cristiana, el centro de la historia no son los enemigos de la iglesia, sino los santos. Omnia sustineo propter electos, dice San Pablo. Es en torno a los elegidos que gira la historia, y la historia depende de los designios impenetrables de la divina providencia. En la historia actúan hombres, grupos, sociedades organizadas, públicas o secretas, que se oponen a la ley de Dios, que se esfuerzan por destruir todo lo que está ordenado según Dios. Pueden lograr éxitos aparentes, pero siempre serán derrotados. El escenario que tenemos ante nosotros es apocalíptico, pero Pío XII nos recuerda que en el Apocalipsis San Juan no vio solo las ruinas causadas por el pecado. Guerra, hambre, muerte. Él vio también, en primer lugar, la victoria de Cristo. Y el camino de la iglesia a través de los siglos, dice Pío XII, es un vía crucis, pero es también a cada momento una marcha de triunfo. La iglesia de Cristo, los hombres de fe y de amor cristiano, son siempre aquellos que a la humanidad sin esperanza traen la luz, la redención y la paz. Jesus Christus hieri et odia. Es siempre el mismo en el curso de los siglos. La Virgen de Fátima nos reveló el escenario de nuestro tiempo, pero nos aseguró también su triunfo. Con la humildad de quien sabe que nada puede con sus propias fuerzas, pero también con la confianza de quien sabe que todo puede con la ayuda de Dios, no retrocedemos y nos consagramos a María en la hora trágica de los acontecimientos anunciados por el mensaje de Fátima. La Virgen de Fátima nos reveló el escenario de los siglos. La Virgen de Fátima nos reveló el escenario de los siglos.